El sector piscícola en esta época de cuaresma y Semana Santa, que es la próxima semana, el aumento del consumo de pescado en nuestro país incrementa de manera exponencial. Se cree que el 40% de la producción del departamento es comercializado en esta época y pues el departamento del Huila se ha venido preparando para que no tengamos ningún tipo de desabastecimiento. Esperamos que el clima nos ayude para que la producción pueda llegar a los puntos de comercialización para que los consumidores puedan acceder a ello. Esperamos que la cadena de frío, el hielo que se escasea en esta época, pues quienes hacen parte de este eslabón puedan cubrir la demanda que se tiene para poder que nuestros productos lleguen de la mejor calidad a cada una de las mesas de Colombia. De verdad que en el Huila el consumo por las especies de río o las especies nativas son muy apetecidas, a pesar que la disminución de la captura, pues eso ha llevado a que el volumen del consumo en tilapia, tanto en filete como en entera, pues se incrementa ese consumo. Entonces, pues todas las especies que se producen de manera controlada en piscicultura en el departamento, pues son las especies que se consumen. Los pequeños productores principalmente hacen dos cosechas al año y una de las cosechas más importantes es la cosecha de Cuaresma y Semana Santa. Y pues estamos a la espera de que sea un momento bueno para la comercialización, teniendo en cuenta también que tenemos un precio competitivo a comparación de otras carnes. Entonces, el pescado es un muy buen producto. Aprovechemos que estamos en una época de incremento del consumo para que sea regularizado en las mesas en Colombia y en el departamento del Huila para que mínimamente una vez a la semana se consuma pescado en el departamento y en el país.